hola amigos bienvenidos a hobby cine una semana en la que vamos a preguntarnos acerca de todas las secuelas que hemos tenido de predator la verdad es que aquella película de 1987 a muchos nos marcó a fuego y de hecho después de verla sentíamos auténtico pánico de todo porque pues porque nuestro querido depredador era capaz de pues meterse en cualquier parte y que no lo pudiéramos ver porque era transparente además teníamos acceso a esa especie de visión que tenía con esa cámara de calor y la verdad es que nos resultaba completamente escalofriante después han venido un montón de películas y ahora vamos a hacer un ranking con las mejores a nuestro juicio empezamos nuestro ranking desde abajo con la película que menos nos ha gustado de todas las que han hecho que ha sido alguien versus predator 2 aquella tenía violencia exagerada por supuesto tenía momentos gore tenía salvajadas brutales como la de la embarazada seguro que lo recordáis pero lo cierto es que era súper olvidable y que además fue muy decepcionante que enfrentaran al depredador a un grupo de civiles que no tenían ningún tipo de preparación así que se nos queda en el escalafón más bajo justo por encima tendríamos a su predecesora alien versus predator que a pesar de su título que la verdad es que parecía que prometía bastante pues nos dejó bastante decepcionados también sí que es cierto que tenía mayor capacidad para entretener que la anterior una ponderación un poco mejor entre cgi y efectos prácticos de los de toda la vida y algún muñeco de goma que la verdad es que nos sacó la sonrisa seguimos subiendo con predator será la película protagonizada por adrian brody probablemente el héroe más antitético posible al que tuvimos de arnold schwarzenegger en este caso teníamos un montón de giros teníamos también los clanes en los que estaban divididos los depredadores y también conocimos a otras especies alienígenas que se enfrentaban a ellos y no eran humanos así que la verdad es que en ese sentido era una película bastante sorprendente y con algo más de enjundia que las anteriores un pelín por encima encontraríamos depredador 2 la película de 1990 que era una derivación directa de la original y que vino a ser un fracaso de traquilla estrepitoso porque pues porque cambiaba absolutamente todo no solamente el héroe principal sino también el entorno en el que se desarrollaba la acción y como la gente estaba esperando algo muy parecido a lo primero pues se pegó un castañazo sideral si ahora la recordáis bueno pues lo cierto es que tiene su encanto pero en fin está muy por debajo de su predecesora en plena batalla del streaming el último episodio que nos ha llegado de depredador ha sido directamente a disney plus se trata de prey o depredador la presa como se ha llamado en castellano y básicamente es muy original porque nos traslada al pasado más remoto hasta ahora que es el tiempo en el que los comanches dominaban las grandes llanuras además la película es especialmente original porque consigue de alguna manera reivindicar el legado de la primera porque es el ingenio lo que consigue acabar con el depredador y por otra parte también darle un aire completamente nuevo con una heroína como protagonista y además con una ambientación completamente distinta en la que la relación entre cazador y presa era particularmente relevante así que esta película se situaría como la segunda mejor secuela de depredador a nuestro juicio y cuál es nuestra favorita bueno pues vamos a despertar un poco de polémica porque sería predator la película de shane black de 2018 se trata de una cinta de calificación r que tenía violencia mansalva tenía humor escatológico y tenía todo lo que esperábamos de una secuela digna de este personaje así que la disfrutamos muchísimo con su tono bien gamberro y con ese grupo de mercenarios un poco canallas al margen del ejército que hacían camarilla para acabar con este tipo como veis prey ha abierto un melón de lo más interesante porque ha demostrado que se pueda inventar una película de depredador en cualquier época en cualquier momento y que nos sintamos bien identificados con la protagonista principal además de que se puede estar también bien ceñido al espíritu de la cinta original en vuestro caso cuál es vuestra secuela favorita de depredador y sobre todo cuál es vuestro ranking nos leemos en los comentarios si os ha gustado este vídeo dale a like suscribiros a nuestro canal y como siempre nos vemos en las cines